Esta vez, la reina Leticia ha sido más madre que nunca. En la jura de bandera de Leonor ha tenido gestos repletos de emoción y complicidad con su hija mayor. Con permiso de la princesa Leonor, 17 años, otra de las grandes protagonistas del día ha sido su madre la reina Leticia, 51 años. Esta vez, además de presidir junto al rey Felipe la jura de bandera que se ha celebrado en la Academia Militar de Zaragoza, ha ejercido de madre. Doña Leticia ha llegado especialmente nerviosa a este acto en el que su hija la princesa Leonor ha dado el paso más importante en su carrera militar. Y durante el evento, los gestos de Doña Leticia, nada más llegar, la reina Leticia ha pasado por delante de su hija la princesa Leonor y han intercambiado una mirada de lo más cómplice con la que seguro que le ha transmitido tranquilidad para el momento tan especial que estaba a punto de vivir. Después, Leticia se ha trasladado hasta su palco y desde allí ha visto el momento en el que la princesa de Asturias ha jurado bandera. Un instante en el que no ha dejado de sonreír como muestra de orgullo hacia su primogénita. Además, sus ojos han sido fiel reflejo del momento tan emotivo que ha vivido. La reina Leticia también ha tenido gestos con el rey Felipe. A su llegada a la jura de bandera, Doña Leticia ha tenido un gesto cómplice con el monarca al pasar su mano por su brazo. Un momento que también ha sido fiel reflejo de instante tan especial que han vivido hoy no sólo como reyes, también como padres, también el rey Felipe ha tenido gestos de complicidad con la princesa Leonor. Él entiende mejor que nadie todo lo que está sintiendo hoy su hija. De ahí que haya intercambiado con ella miradas y sonrisas de complicidad con las que le ha transmitido el aplomo necesario en estos momentos.